Introducción a ASP.NET Core 3 Poner ASP.NET Core en contexto Comprender ASP.NET Core ASP.NET Core es la plataforma de desarrollo web de Microsoft El ASP.NET original se introdujo en el año 2002 y ha pasado por varias reinvenciones y reencarnaciones para convertirse en ASP.NET Core 3 ASP.NET Core consta de una plataforma para procesar solicitudes HTTP una serie de marcos principales para crear aplicaciones y marcos de servicios públicos secundarios que brindan funciones de soporte como se ilustra en esta figura Comprender los marcos de aplicación Cuando empieza a usar ASP.NET Core puede ser confuso descubrir que hay diferentes marcos de aplicaciones disponibles ¿Cómo aprender a...? Estos marcos son complementarios y resuelven diferentes problemas o para algunas características resuelven los mismos problemas de diferentes maneras Comprender la relación entre estos marcos significa comprender los patrones de diseño cambiantes que Microsoft ha apoyado Comprender el marco MBC El marco de trabajo MBC se introdujo en los días anteriores al core de ASP.NET Y ASP.NET original se basó en un modelo de desarrollo llamado página web que recrearon la experiencia de escribir aplicaciones de escritorio pero resultaron en proyectos muy difíciles de manejar que no escalaron bien El marco de trabajo MBC se introdujo junto con las páginas web con un modelo de desarrollo que adoptaba el carácter de HTTP y XML en lugar de tratar de ocultarlo MBC significa modelo vista controlador que es un patrón de diseño que describe la forma de una aplicación El patrón MBC enfatiza la separación de interés donde las áreas de funcionalidad se definen en forma independiente lo que fue un antídoto eficaz para las arquitecturas indistintas a las que se condujeron las páginas web Las primeras versiones del barco de trabajo MBC se crearon sobre los cimientos de ASP.NET que se diseñaron originalmente para páginas web lo que dio lugar a algunas funciones y soluciones alternativas en común Con el cambio a .NET Core ASP.NET se convirtió en ASP.NET Core y MBC Framework se reconstruyó sobre una base abierta, extendible y multiplataforma El marco de trabajo MBC sigue siendo una parte importante de ASP.NET Core pero la forma en que se usa únicamente ha cambiado con el aumento de las aplicaciones de una sola página En aplicaciones en una sola página, el navegador realiza una sola solicitud HTTP y recibe un documento HTML que entrega un cliente enriquecido, generalmente escrito en un cliente JavaScript como Angular o React poniendo los patrones en su lugar Los patrones son solo las soluciones de otras personas a los problemas que encontraron en otros proyectos Si se encuentran enfrentando el mismo problema, comprender cómo se resolvió antes puede ser muy útil pero eso no significa que tengas que seguir el patrón exactamente o en absoluto siempre y cuando entiendas las consecuencias Si un patrón está destinado a hacer que los proyectos sean manejables, por ejemplo y elige desviarse de ese patrón entonces debe aceptar que su proyecto puede ser más difícil de administrar pero un patrón seguido servilmente puede ser peor que ningún patrón en absoluto y ningún patrón es adecuado para todos los proyectos Mi consejo es usar patrones libremente adaptarlos según sea necesario ignorar a los fanáticos que confunden los patrones con los mandamientos Comprender las páginas de Razor Una desventaja del barco de trabajo MBC es que puede requerir mucho trabajo preparatorio antes de que una aplicación pueda comenzar a producir contenido A pesar de sus problemas estructurales, una de las ventajas de la página web era que podían crearse aplicaciones sencillas en un par de horas Las páginas Razor toma el espíritu de desarrollo de las páginas web y lo implementa utilizando las características de las plataformas desarrolladas originalmente para el marco de trabajo MBC El código y el contenido se mezclan para formar páginas independientes Esto recrea la velocidad del desarrollo de páginas web sin alguno de los problemas técnicos subyacentes aunque la cuestión de escalar proyectos complejos aún puede ser un problema Las páginas Razor se puede usar junto con el marco de trabajo MBC que es como tiendo a usarlo Comprender Blasor El auge de los marcos de trabajo del lado del cliente de Javascript puede ser una barrera para los desarrolladores de Cichar que deben aprender un lenguaje de programación diferente o algo idiosincrásico He llegado a amar Javascript que es tan fluido y expresivo como Cichar pero se necesita tiempo y compromiso para dominar un nuevo lenguaje de programación especialmente uno que tiene diferencias fundamentales con Cichar Blasor intenta cerrar esa brecha al permitir que se use Cichar para escribir aplicaciones del lado del cliente Hay dos versiones de Blasor El Blasor Server y el Blasor WebAssembly El Blasor Server es una parte estable y compatible de ASP.NET Core y funciona mediante una conexión HTTP persistente al servidor ASP.NET Core donde se ejecute el código Cichar de la aplicación Blasor WebAssembly es una versión experimental que va un paso más allá y ejecute el código Cichar de la aplicación en el navegador Ninguna versión de Blasor es adecuada para todas las situaciones pero ambas dan una idea de la dirección para el futuro del desarrollo de ASP.NET Core Comprender los marcos de utilidad Dos marcos están estrechamente asociados con ASP.NET Core pero se usan directamente para generar contenido o datos HTML El Entity Framework Core es el marco de mapeo relacional de objeto de Microsoft que representa los datos almacenados en una base de datos relacional como objetos.NET El Entity Framework Core se puede usar en cualquier aplicación .NET Core y se usa comúnmente para acceder a base de datos en aplicaciones ASP.NET Core ASP.NET Core Identity es el marco de autenticación y autorización de Microsoft y se usa para validar las credenciales de usuario de las aplicaciones ASP.NET Core y restringir el acceso a las funciones de la aplicación Descripción de la plataforma ASP.NET Core Bueno, la plataforma ASP.NET Core contiene las características de bajo nivel necesarias para recibir y procesar solicitudes HTTP y crear respuestas Hay servidores HTTP integrado, un sistema de componentes de Meet the Wire para manejar las solicitudes y características principales de las que dependen los marcos de la aplicación como el enrutamiento de URL y el motor de vista raso La mayor parte de su tiempo de desarrollo se dedicará a los marcos de la aplicación pero el uso efectivo de ASP.NET Core requiere una comprensión de las poderosas capacidades que proporciona la plataforma sin las cuales los marcos de trabajo de nivel superior no podrían funcionar No he descrito dos características notables de la plataforma El SIGNA IR y el GRPC El SIGNA IR se utiliza para crear canales de comunicación de baja latencia entre aplicaciones También proporciona la base para el marco del servidor Blasor pero SIGNA IR rara vez se usa directamente y hay mejores alternativas para esos pocos proyectos que necesitan mensajería de baja latencia como Azure Event, Azure Service Bus El GRPC es un estándar emergente para llamadas a procedimientos remotos multiplataforma a través de HTTP y fue creado originalmente por Google de ahí viene la G de GRPC y ofreció beneficios de eficiencia y escalabilidad GRPC puede ser el estándar futuro para los servicios web pero no se puede usar en aplicaciones web porque requiere un control de bajo nivel de los mensajes HTTP que envía algo que los navegadores no permiten hay una biblioteca de navegador que permite usar GRPC a través de un servidor proxy pero eso socava los beneficios de usar el GRPC hasta que GRPC se puede usar en el navegador su inclusión en ASPT.NET Core es de interés solo para proyectos que utilice lo que la comunicación entre servidores de regreso y salida a los cuales existen muchos protocolos alternativos ¿Qué software necesito para seguir los ejemplos? Necesita un editor de código ya sea Visual Studio o Visual Studio Code también el key de desarrollo de software de .NET Core todos están disponibles para su uso en Microsoft sin cargo alguno ¿Qué plataforma necesito para seguir los ejemplos? bueno se podría usar solamente Windows 10 pero cualquier versión de Windows es compatible con Visual Studio y Visual Studio Core y .NET Core todos deben funcionar en el siguiente vídeo haremos todas las instalaciones EMECIRA ¿Qué te va a pasar en el fondo? послед Lo que se dice ¿qué manera guidelinesitas? bien final